¿Cómo estás? ¿Tienes ropa bamba? ¿Qué cosa? ¿Ropa bamba? ¿Bamba? No, no creo. ¿No crees? No, porque yo voy acá a comprar a Real Plaza. Yo compro mi ropa acá en Real Plaza y no creo que venga ropa bamba. No, hay que vender bamba, por favor. No. ¿Nunca has tenido ropa bamba? ¿Ropa bamba? Que yo sepa, ¿no? Porque yo voy con mis padres a comprar. Esa es, ¿no? Ay, miren con la gente acá. Escúchame. Hola. ¿Tienes ropa bamba? Ah. ¿Ropa bamba? ¿Yo? Ah. No, brother. ¿Cómo vas a hacer ropa bamba? No, no, te estoy haciendo una pregunta. No, no, no es ropa bamba. No me he referido a tu casaca columbia en general. ¿Tienes ropa bamba? Ah, que si tengo ropa bamba en general. Ajá. O sea, en el clóset, por ahí. Ah, claro. Yo creo que sí, fácil. Uno que otro, ropa. De todas maneras era algo bamba ahí, ¿no? ¿Alguna prenda que recuerdas específicamente? Y que sepas que es bamba. Yo creo que mi vieja antes iba mucho a gamarra porque siempre le llegaba ahí sus lanas. Entonces, es gamarra pero de lana, pues. O sea, me compró una mochila que era de Adidas, pero creo que le faltaba una línea ahí, ¿verdad? Entonces, se notaba que no era de Adidas. ¿La usas? Puta, a veces sí la uso, sí. ¿Y nadie te dice nada? No, nadie me dice nada. No se dan cuenta. A ver, a ver, a ver, increíble. Lo máximo. Gracias. Oye, esa es buena, Lucina. Ay, ¿qué paja? ¿Tienes ropa bamba? ¿Yo? Yo tengo. Alguna que otra tendré. Yo tengo un polo Columbia que me compré en Gamarra. ¿Un polo Columbia? Sí, pero pasa piola como original. ¿No es original? No, no es original. Lo compré a 20 soles en Gamarra. Ah, no podría haber un polo original Columbia a ese precio. ¿Qué cosa? No podría haber un polo original Columbia a ese precio, me imagino. No, no. Están arriba de 80. ¿Y lo usas? Lo uso a veces. ¿Y nadie te dice es bamba o sea? No, nadie me dice que es bamba. No tendría nada. Porque pasa como original. ¿Y normal? Normalazo. Buenazo, tío, muchas gracias. ¿Quieres una foto con tu grupo? ¿Qué me dijiste? Sí, sí, sí. ¿Quién es tu grupo? ¿Quién es tu grupo? Nos pasamos cuatro. Dale, dale, dale. ¿Tú qué? Acomoden si lo hacemos. Claro, claro, claro. Hermano, por favor, por favor. Esa es, tío. Esa es, esa es. Hay dos buenas historicas. Eres lo máximo. A ver, hoy, tu polo es de Smiths. Smith is Murder. Sí. ¿Has escuchado esos pesados que en TikTok que ven una chica o chico con polo de banda y te preguntan? Eh, este, ¿cuál es? Tienes tres canciones. Exacto. Escúchame, ¿tienes ropa bamba? Sí, tengo un par de zapatillas bamba. ¿De verdad? Sí, es que mi mamá un día, con todo el amor del mundo, yo la quiero mucho a mi mami. ¿Yo también? Me compró... A mi mami, no tu mami. Bueno, lo veanme también aquí. Me compró unas zapatillas ASIC para jugar voley y me dijo, Adri, mira, este es para ti, te lo regalo con todo el amor del mundo. Y dije, gracias, ma. Pero ni ven las sucesas me rompieron. Ah, ¿te hice cuenta que eran bamba porque se rompieron? Sí, además le faltaba como que... Ah, el diseño es muy extenso, no sé cómo explicarlo, pero le faltaba como unas dos líneas. Y pues cuando fui a entrenar acá a la universidad con eso me dijeron, oye, tus zapatillas son bambas, ¿no? Y me dije, bueno. ¿Y cae risa? Sí, es lamentable, sí. ¿Y le dijiste a tu mamá, no? Le dije, mami, eran bamba al final. Y me dijo, ay, no me di cuenta, perdóname. ¿Cómo te llamas? Adriana. Muchas gracias por todo, linda historia, gracias. Eh, disculpa. ¿Os podemos hacer una por todas las historias? Claro, claro. Tío, siga. Oye, que linda chompa, mira su chompa de... Qué bonita chompa, qué bonita tu chompa. Ahorita voy a... Dale. Gracias. Gracias, tío. Hola, chompa de Snoopy. ¿Tienes ropa bamba? ¿Cómo es bamba? Bamba es pirata, de marca pirateada, como no original, como réplica. No. ¿Nunca has escuchado la palabra bamba? O sea, sí, pero... ¿Podríamos verificar si tu chompa es no piso original? Es de H&M. Eh, tengo unas converse que no son converse, porque son de un color que no salió nunca al mercado. No, no, ¿en verdad? De verdad, te lo juro. ¿Y has comprobado que no existe ese color en original? Sí, porque es un morado horrible que me compré en un tiempo de depresión. ¿Y por qué compraste un morado horrible? No lo sé, porque mi vida ha estado horrible. ¿Y dónde la compraste? Creo que en una tienda que también era bamba, al costado del outlet de Metro. Y ya no existe. ¿Sí? ¿Sabías que eran bambas? Sí, porque cuando las busqué no existía el diseño, tampoco el número de serie, ni nada. Ah, ¿chequeaste con toda la documentación? Sí, pero no. ¿La sigues usando o no? No, ya, ya no. Deben estar por ahí tiradas. ¿Alguien te jodía con que eran bambas o nadie? Con esas zapatillas no, pero cuando estaba en la primaria y en la secundaria, sí, me paraban fregando. ¿Con tu ropa bamba? Sí, porque tenía unas Total Nike 80, pero son las, de verdad son las Total Nike 90, pero no. ¿Quién te dijo que eran bambas? Mis amigos, porque ellos tenían nikes originales. Me decía, oye, eso no existe, ¿cómo te compras algo que no existe? ¿Cuánto te costó? ¿Qué decías? No, pero es lo que tengo, pues, amiguito, así que... ¿Le decías eso? Sí, es lo que tengo, o sea... ¿Y esto lo recuerdas con tricesa o te da igual? Ah, me da igual, la verdad, me da igual. O sea, pienso que lo importante de la ropa es que dure, ¿no? O sea, cuando sea de calidad, normal. ¿Alguna en específico que te acuerdas? Eh, esa. Las zapatillas de acá. ¿Las zapatillas? Las zapatillas. ¿Qué marcas son? Son unas Jordans Retro 4. ¿Y no son originales? No. ¿Y cuando las compraste sabías que no eran originales? Sí. ¿Normal? Están baratas y se ven bien. Están matadas ya. ¿Ah? Están matadas ya. ¿Alguien te ha dicho, oye, tú usabas un bambas? ¿Alguien se da cuenta o no? No. ¿Tú sí lo sabes? Yo sé. Si alguien te dijera, un así fanático experto de zapatillas te dijera, ¿qué responderías? No. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, normal. O sea, si a él le gusta, o sea, porque es fanático, ya, pues, se gasta su plata en unas zapatillas originales. En cambio, ahorita son casuales yo para venir a la universidad. Todo tranqui. Hola. ¿Quién ha estado...? ¿Quién ha estado...? Ay, perdón. ¿No puedo evitar ver tus bolsillos? No, no, sí. Mira, muerto. Si no, que han estado regalando. Espérate, y acá hay otro más. ¿Qué es esto, huevón? No, esto... ¿Era una fábrica de Inomén? No, sino que han estado regalando la universidad. ¿Puiste ser harto de eso? No, esto no ha estado regalando la universidad. ¿Porque te estoy caminando por los bolsillos de los hijos, huevón? Sí, sino que no tengo mochilo, huevón. Han estado, este... Mira, guarda, lo guardo. Sí, voy a guardo. ¿Han estado regalando Inomén? Sí. ¿Qué tal? La gente consume. Es rico, pues, ¿no? Sí, o sea, siempre en la universidad hay como que a veces regalan cuantos cuadernos o... Y es fácil de preparación también. Creo que le ponen agua caliente. Sí, con agua nomás. Increíble. Escúchame, tío. ¿Tienes ropa Bamba? Bamba, o sea, de marca, marca no. No tengo... O sea, tengo ropa de marca, pero sí también ropa que no es de marca. Sí se puede... No, pero alguna que sea de marca conocida que tú sepas que es Bamba o que hayas comprado Bamba. O sea, por ejemplo, tengo unos polos que son Nike. Un polo que es Nike. Pero no es Nike. No es Nike, pero es de logotipo Nike y este... ¿Y dónde lo compraste? Eso lo compré por... No, me lo regalaron por mi cumple. ¿Y eso que te diste cuenta que era Bamba? Obviamente, pues, porque por el diseño, por la... ¿Y no le dices nada a quien te lo regaló? No, obviamente no, porque es un regalo, pues. ¿Y lo usas? Sí, siempre lo... O sea, cuando voy a jugar partida siempre lo uso. ¿Alguna vez han dicho... ¿Cómo te llamas? Sebastián. O de Sebastián, ¿tu pueblo es Bamba o nadie? No, o sea, porque también la misma gente usa ropa que no es de marca, pues, sí, se comprende, porque no todos tenemos la... Y es bastante cara a veces. Sí, es caro. O sea, la ropa no te hace a ti. Tú haces la ropa. Totalmente. Sanalias, ¿no? Sanalias, ¿bamba? Sí. ¿Qué marca era? O sea, decía Nike, pero con C. ¿Cómo va a ser? ¿Nike con C? Sí, Nike con C. ¿Y quién las compró? Mi papá en el mercado, mi mamá también a veces en los mercados. ¿Y era el mismo logotipo de Nike? Sí, era el mismo logotipo. Pero decían Nice. Claro, como que decía. ¿Y las usabas igual? Sí. ¿Y Nike te decía tus... Nada, no te importaba. No, no me importaba nada. ¿La sigues usando? No, ya era cuando era niño, pues no. ¿Tienes otras así de casualidad? O sea, otra prenda de ese estilo. Que recuerden, no. Adidas. Adidas, ¿bamba? ¿Qué prenda? Un buzo completo. ¿Un buzo completo? Sí, pantalón y la chaqueta. ¿Y cómo sabías que era bamba? Porque mi mamá la compró, pero la puse en mi cama, ¿no? Normal. Pero yo me di cuenta más que todo por la calidad. ¿No era tan buena? No. La tengo ahí, no la uso. ¿No la usas? No. Ni para hacer deporte, ¿no? No. Ni para ir a huelgar un domingo al parque, ¿no? Me la pondría ahorita que está haciendo frío, me pondría como que un calentador debajo y encima del buzo, sí. Pero no me la pongo. ¿Y porque no te gusta o porque es bamba? Por la calidad, como te digo. No tiene una buena calidad. No siento que el acabado sea el correcto. Me la pondría para mi casa. ¿Y decía Adidas o decía otro nombre? No, decía Adidas, completito. ¿Nunca te la pusiste? Me lo puse para probármelo. Porque sí, pero me di cuenta en el momento que era. ¿Tú? O sea, que son marcas, pero no es original. Exacto. Sí, sí he tenido, pero solamente zapatillas más que todo. ¿Qué zapatillas eran? Eran unas Jordan que me le hicieron pasar por original. ¿Quién te le hizo pasar por original? En polvos azules. Ah. Entonces, nada, me costó como 400 soles. ¿Por unas bambas? Sí. ¿Y que tú pagaste los 400 soles confiando en que eran originales? Sí. ¿Preguntaste? Pero mi papá no conoce mucho, pues eso es mi papá. ¿Lo compró tu papá? Sí. O sea, el estafrano y mi papá. ¿Y cómo te diste cuenta que eran bambas? Porque no tenían la etiquetita en la lengua ni nada, o sea... ¿A tú ya sabías cómo venían? Claro. ¿Y cuando te entraste que era bamba, le dijiste a tu papá y fueron a polvos o ya no? No, ya no, ya mi papá me dijo, ¿ya para qué? Y aparte, no, pues yo no me he salido hasta allá porque vivíamos lejos y todo. ¿Y qué hiciste con las zapatillas? Es que yo bailo, entonces los utilizo para bailar. ¿Y alguna vez alguien te ha dicho, oye, tus zapatillas son bambas, o nunca andan bien? No, no se dan cuenta porque, o sea, sí parecen, la verdad. Pero yo sé que no son originales. Dale, a ver. Gracias. Escúchame, ¿tienes ropa bamba? ¿Ah? Ropa bamba. ¿Ropa bamba? Ropa bamba. 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 Zapatillas. ¿Qué tipo? Como estas. ¿Qué marca son? Esas, este... Ah, las adidas, las más clásicas que utiliza todo el mundo. ¿Y no son originales? No, no son originales. ¿Y las compraste sabiendo que no eran originales? Sí, sabía que no eran originales. El que se compra originales solamente es mi hermano. Él sí es loco originales. Yo soy más de esas, este... De segunda que te cuestan cientos, cien soles, cientos soles. ¿De segunda? Porque los originales, claro. ¿De segunda originales? No, no de segunda, perdón. Sino las bambas. ¿Y normal usar bamba? Sí, normal, ¿no? Porque sí veo que hay personas que revisan la plantilla y te dicen, no, son originales, o no son originales. ¿Nunca nadie te ha dicho a un amigo o no has hecho hoy, las tuyas son bambas o nadie? ¿Nunca nadie te ha dicho? ¿Cómo? Te han dicho hoy, tus zapatillas son bambas. ¿Nunca nadie te ha dicho? No, nunca me han dicho nada. ¿Pasan como originales? Pasan cuando están limpias. ¿Tu hermano te dice algo de que compres bambas? Mi hermano me dice que compre originales y que le gustaría que use originales. ¿Por qué él utiliza originales? Él se compra. La última creo que ha sido unas adidas, unas negras con blancas. Lo veo fanático de las zapatillas. Él sí es fanático de las zapatillas. ¿Cuál es tu respuesta cuando te dice que compres originales? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tu respuesta hacia él? Mi respuesta a él, le digo que por mí me da igual, o sea, no son zapatillas. A mí también me da igual. Claro, lo mismo con cualquier tipo de marca de ropa también, en serio. ¿Nos tomamos la foto ya todavía? Sí. ¿Nos tomamos la foto ya? Otra foto, sí, no. Dale.